Distrito de Guayapampa, permítanme que esta homilía en honor a San Gregorio esté centrado propiamente en dos momentos. El primer momento es hablar sobre San Gregorio. Este hombre, doctor de la iglesia, que con sus enseñanzas, con sus escritos, enseñó mucho sobre la fe de la iglesia. Y esto que ellos hermanos aquel tiempo, en su tiempo de él, era de las personas valientes. Y cuántos amor amados hermanos, somos valientes para defender la fe cristiana. Siempre pedir a Dios que le dé la gracia de la salud y nosotros sigamos todos pidiendo por él, porque es uno del pueblo. Y siempre, amados hermanos, ayudémonos unos a otros. ¿Qué haces? Ave María Purísima. Ave María Purísima. Todos cantamos el canto del ofertorio. Y así presentamos todas vuestras intenciones. Cantamos. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino. Recibelo, recibelo, en nuestro don, recibelo, nuestras manos, Señor. Este pan será tu cuerpo, y este vino será tu sangre. Todos te ofrecemos, oh Señor. Este pan y este vino, recibelo, recibelo, en nuestro don, recibelo, de nuestras manos, Señor. Señor, oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable, Dios Padre todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para el amado Señor y en su nombre, para nuestro bien, toda su santa iglesia. Asístenos con tu gracia, Señor, para que al celebrar la festividad de San Gregorio nos sirva de provecho esta ofrenda, con cuya emolación se perdonan los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad y justo y necesario, en nuestro don de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todo, fuerza y todo por Cristo, Señor nuestro. Por él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos le enviaste para que chome por el Espíritu Santo y la Silla de María la Virgen. Fueras nuestro Salvador y Redentor, el incumplime de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección y estendido en tus brazos en la cruz, ya se adquirió para que un pueblo santo. Por eso, por los ángulos santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Bendito es el Señor, bendito es el Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el Señor, bendito es el que viene en nombre del Espíritu Santo, bendito es el que viene en nombre del Espíritu Santo. Bendito es el que viene en nombre del Espíritu Santo. Bendito es el que viene en nombre del Espíritu Santo. Bendito es el que viene en nombre del Espíritu Santo. Así pues, Padre, al celebrar ahora en gloria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de mil caras de salvación y te damos gracias. Porque nos has dio el servíel tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo cubre y gloria a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, señores, que les este día por toda la tierra, y con el Papa García Nuestro Bíblico José Eduardo, y todo un paso en tu pueblo llevará a su perfección por la caridad. Te pedimos la salud. Por el Inca Ros Paredes Ramírez. Las gracias y las bendiciones por el Capitán Camilo Ramírez Silva, Alperesas Leidy Ceballos Silva y la Señora Flor Falco Gamarra. Acuérdate también de tus hijos, Pedro Cáceres Ramírez, Demetrio Fernández Sánchez, Margarita Florian, Aire Fernández Florian, Apolonio Maguiña, Concepción Paico, Nemesio Requena, Axipia Maguiña, Rosa Santiago y Viral Maguiña, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia. Tengo misericordia en todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de los Esposos San José y los Apóstoles. Y cuantos vieron esta amistad a través de los tiempos, me escamo por ti Jesucristo, comparten la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él llegué, a ti Dios Padre, Dios muy potente, en la hora del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, decimos confiadamente la oración que Cristo mismo nos ha enseñado. Decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor y conso la paz en nuestros días, para que haya ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protege toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceden en la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, la paz les doy siempre con todos ustedes. Y te dicen paternalmente un abrazo de la paz. Por lo de Dios que quita el pecado del mundo, te dice que eres y reinas por los siglos, por lo de Dios que quita el pecado del mundo, te dice que eres y reinas por los siglos. El cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Puestos en ti, por favor, Oremos. Señor, que cuantos hemos sido fortalecidos con Cristo, verdadero pan de vida y único maestro de los hombres, aprendamos en la fiesta de San Gregorio, a conocer tu verdad y a vivirla con amor. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre usted pero escapara siempre. Vuestra mujer y amados hermanos, en honor a San Gregorio, hemos terminado, podemos ir en paz. ¡Gracias! 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 siempre vos asista, y San Gregorio. Cantamos todos. Salve, salve, cantada María, que más puro que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetida, más que tú, solo Dios, solo Dios, Ave María Purísima, Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos. Salve, salve, cantada María, con el Espíritu Santo. Salve, salve, cantada María, que más puro que tú, solo Dios, y en el espacio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Arriba San Gregorio! ¡Arriba San Gregorio! No hay ánimo para San Gregorio. 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 ¡Gracias! 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 Que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya Se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya Reatún en el mundo Reatimamientos en el mundo Nos llevan en el mundo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.